qué tal mi gente de youtube cómo están? el día de hoy traigo lo que es la nueva wii de windows 10 compilación 21 343 vamos con el intro y comenzamos ya hemos visto en las compilaciones anteriores como el sistema operativo ha ido implementando algunos cambios estéticos principalmente heredados de windows 10 x ahora la nueva wii trae otro de los mayores cambios estéticos del sistema y un cambio radical en los iconos del explorador nuevos iconos nada más instalar esta nueva wii 21 343 lo primero que nos llamará la atención al abrir el explorador de archivos serán estos nuevos iconos microsoft ha cambiado radicalmente los iconos de las carpetas personales del usuario que aparecen ancladas en la parte superior siendo ahora mucho más fáciles de diferenciar y más modernas que antes no solo se ha cambiado la estética de los iconos sino que también se ha modificado su orientación para tener más coherencia con el resto del sistema ahora las carpetas deben de frente y tienen un aspecto generado a partir de la fusión de otros iconos que ya fueron parte del sistema por ejemplo la carpeta de imágenes personales es una mezcla entre el icono de carpetas de onedrive el icono de imágenes fluid design y los colores fluid como vemos otros iconos del sistema como el disco duro y la papelera la papelera de reciclaje también han cambiado en el mismo sentido para que todos tengan la misma coherencia microsoft ha informado de que estos no serán los únicos iconos que van a cambiar de cara al lanzamiento de windows 10 un baile por lo que muy pronto veremos nuevos cambios mejoras en los contenedores hasta ahora hasta ahora el tiempo de ejecución de la virtualización de determinados elementos de windows soundbox o microsoft defender o pliega sombra coincidían con el hoax a partir de ahora microsoft ha decidido optimizar estos elementos añadiendo un tiempo de ejecución diseñados para ellos y optimizando el funcionamiento general de los contenedores de esta manera estos elementos cargarán más rápidos y serán más ligeros algo muy solicitado por los usuarios windows soundbox además además ahora incluye el nuevo x-cloud chromium por defecto otra novedad de la build 21 340 además de lo anterior a microsoft ha incluido otra mejora en el sistema operativo como microsoft ha empezado a trabajar y mejorar la organización general de todo el sistema y lo primero que ha hecho ha sido cambiar el nombre de la carpeta herramientas administrativas de windows en iniciar herramientas de windows segundo noticia de interés sigue avanzando y ahora ha empezado a funcionar en china mejoras en los teclados IME o tener ayuda del teclado táctil ahora ha cambiado por más información la función de cambiar el nombre de windows 10 ahora cuenta con nuevos atajos control más izquierda control más tecla izquierda derecha mover el cursor entre palabras control más suprimer retroceso eliminar palabras completas actualización de iconos y símbolos de red de windows si la función de experiencia compartida detecta un problema con la conexión con la cuenta ahora veremos un aviso centro de actividades vamos ahora con los errores solucionados y pendientes en la buñe 21343 Microsoft ha aprovechado esta nueva buñe para corregir también una serie de fallos y errores en el sistema operativo como siempre errores solucionados corregido los problemas que causaban errores que causaron errores continuos al usar driver 1.0.04 el texto de noticias de intereses ahora aparece bien al usar el modo de alto contraste noticias e intereses ahora está disponible sin incluso cuando inició presión sin internet noticias e intereses han recibido a las correcciones para ayudar a mejorar el rendimiento y la confiabilidad del explorador Excel solucionado los problemas que hace que el explorador este se bloquee con la ID de Eventos 1002 corregida con una perda de memoria al usar la papelera solucionado un problema con el indexador que lo dejaba en punto muerto impedía usar el menú de anuncio tras la actualizar los juegos ahora vuelven a funcionar a más de cinta fps y la pantalla de más de 60 Hz solucionado varios problemas internos que causaron errores al instalar aplicaciones también se usan corregido otros errores que hacían que las aplicaciones mostraran a visos que nos pedían iniciar el PC Corregido un fallo que hacía que el texto fuese borroso al usar monitores secundarios. Win más shift, más flecha izquierda, derecha vuelve a funcionar correctamente. Solucionado un problema que hacía que el texto de las unidades de almacenamiento muy grandes apareciera truncados. El panel de superior de la configuración ya no trunca los elementos en algunos idiomas. Las imágenes de usuario de este panel también se ha corregido para que no parpadee al cambiar el tamaño. Corregidos varios problemas que podían hacer que los controladores dejaran de funcionar. Propiedades y uso de datos vuelven a aparecer en el panel de configuración. Solucionado un error que hacía que al buscar configuración avanzada de gestos del panel táctil y entrar al dicho apartado se encontraba el panel de configuración no dicha entrada. Solucionado un problema que hacía que al hacer doble clic sobre el icono de Windows 10 en la barra de tareas sin fallar. Azure Data Studio ya funciona sin problemas en ARM64. NGN Excel ya no da problemas al compilar el sistema ARM64. Las teclas secundarias del panel táctil ya no se cortan. El movimiento rápido hacia arriba y la fila superior del teclado táctil ahora vuelven a insertar el número correspondiente. Varias memoras y correcciones de errores de los teclados IME. El error pendiente de solucionar desde la web 21343. También se ha actualizado la lista de errores pendientes conocidos los cuales se irán solucionando con las próximas compilaciones. Algunos juegos pueden fallar errores al instalar o ejecutar ciertos títulos. La función de synchronización de datos con la nube no funciona y los nuevos juegos pueden crear los archivos de guardar. Las carpetas ancladas al acceso rápido desaparecen tras instalar. Esta nueva point 21343. La sesión de la carpeta FUITACES puede desaparecer. Se investiga un problema que hace que la actualización de Insiders tarde demasiado en llegar a ciertos usuarios de Insiders. La nueva experiencia, la barra de tareas sin deshabilitar. Al pulsar es que en el panel de noticias de intereses destacada todo el contenido del menú. Algunas noticias que interesan no se pueden descartar con un boli. El brillo de la pantalla sigue dando problemas en los equipos con ARM64. El menú desplegable de red en la pantalla de inicio de sesión no se abre en esta point 21343. La escritura a mano no funcionará en ARM64. La búsqueda se bloquea al iniciarse. Todos estos problemas ya están siendo investigados por Microsoft y en futuras POIL quedaron solucionados. De momento todos tenemos la vista puesta en 21H1, la primera actualización de este año que llegará con cambios menores. Supongo todo fue todo para que te haya gustado. Suscríbete, dale like y comenta si te gustó el video. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!